¿Qué pasaría si quisiéramos hacer carne asada y no tenemos asador? ¿Se puede? ¿Es viable? ¿Es recomendable? Bueno, que se puede, se puede. Voy a prender ahorita el carbón sobre el suelo. Haz de cuenta que estuviéramos en el monte, en la sierra, me fui de acampamento, lo que tú quieras. Estoy usando una de las técnicas más sencillas, papel con un chorrito de aceite que va en medio de la montañita de carbón. Aquí lo que buscamos es que esa llama quede más o menos en el centro para que vaya prendiendo el carbón que la recubre. Estoy utilizando, por cierto, este carbón que es de mezquite, lo compré creo que en el Walmart, ahí dice, producto de México. Volviendo al tema principal, esta técnica es denominada como estilo o tipo cavernícola, porque la carne se va a asar a la vieja escuela. Aquí no hay de que fuego indirecto, que la tapa, que el aluminio, nada de eso. Si hace falta un poquito de aire para avivar la llama, pues le ayudamos, conceptos básicos. Y teniendo ya el carbón bien prendido, pues no resta más que esperar a que se vaya convirtiendo en brasa. Esto va a tomar alrededor de unos 20 minutos. Y este es el señor corte que voy a asar. Cowboy o ribeye con hueso de unas 2 pulgadas. Tremenda chulada. Aquí en el mortero voy a poner unas pimientas negras y sal en grano rosada que voy a machacar leve. Tampoco la queremos súper finito. Esto es con lo que voy a sazonar la carne. Más o menos así es como queda. Y este corte en específico no trae excesos grandes de grasa, porque de ser así se los retiraría para que no se vayan a incendiar sobre el carbón. Pero está muy bonito y básicamente no requiere mayor tratamiento, únicamente el sazón. Ahí va ya poco a poco la brasa. De hecho, para la primera parte ya está listo. Lo voy a abrir nada más un poco. Sí está fuerte y sí hay pedazos negros todavía. Pero antes de asar la carne voy a ir metiendo una cebolla, dos cabezas completas de ajo. Esto es para una salsa de ajo que quiero hacer. Y cuatro serrano, chile serrano. Hay que irlos cuidando. No se trata de que se vayan a carbonizar, pero ciertamente es más que un tatemado, hombre. Pues están directos sobre la brasa. De hecho, por ahí hace tiempo ya preparé una salsa con este método. Pero a diferencia de esa, esta será, como ya lo decía, salsa de ajo. Ya los estoy viendo casi listos. Escasos cinco minutos han pasado. Las cabezas de ajo no se queman, simplemente se va suavizando cada diente. Y ahora sí pues los voy a sacar. El ajo ya está listo también. Se puede sentir. Si tú lo tocas, tiene que estar medio aguadito. Y la cebolla no es para la salsa, pero también ya va para afuera. Tengo que agregar más carbón para la carne. Eso sí es fundamental. Como es un corte bien grueso, tiene que haber una buena cantidad de brasa. Esa sería como la mayor recomendación. No hay que suponer pues que como la carne se va a asar directo, necesitas bien poquito carbón. Al contrario, por lo mismo se te puede apagar. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Esto ya solito va a ir prendiendo. Igual vamos a esperar a que se ponga blanco. Mientras tanto pues voy a aprovechar esto que quedó de sal y pimienta para la salsa. Voy a pelar cada uno de los dientes de ajo. Esta parte tatemada, esta es la que nos queremos quedar. Le va a dar muy buen sabor. El ajo a este punto además es bien fácil de pelar. Y así me sigo pues con todos. Voy a ir bolcajeteando todos estos. Es la primera cabeza. Vamos formando una tipo pasta, bien molidos. Y también voy a agregar un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Es todo lo que va a llevar mi salsa. Ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Hago otra vez lo mismo pero con la otra cabeza. Es mucho, Oscar. Me vas a decir, pues claro, pues es salsa de ajo. No creas que va a llevar uno o dos. Otro poquito más de aceite de oliva para que no quede muy seca. Y ahora sí incorporo los chiles. Y le sigo dando. Como te dije, con cuatro va a ser suficiente. Sé que no tiene la mejor pinta del mundo. Pero te aseguro que está bien rica para los tacos. Bueno, ya sí se va viendo la brasa del carbón. La voy a ir abriendo un poco. Yo creo que calculo que le faltan unos cinco minutos. Si hubiera algún tip para esta técnica. Pues es que la brasa no esté tan fuerte. Porque si no, en cuanto pongas la carne se te va a quemar. Pero tampoco tan bajita. Porque si no, la propia carne podría apagártelo. Como dice el dicho, pues. Ni tanto que queme al santo. Ni tampoco que no lo alumbre. Esto es lo que estábamos buscando. No, fíjate. Generosa cantidad de brasa. Ya no hay llamas. Pero tampoco es puro polvito. Momento de empezar a esto. Aquí hay varias cosas a señalar. No esperes un asado estético. Esto es lo más primitivo que puede haber en una cocción de carne. Yo le voy a dar varias vueltas. No lo puedo dejar cinco o siete minutos de un solo lado. Porque se me va a quemar. Lo voy a ir tanteando. Checando cómo se va viendo. Más o menos serán unos dos minutos entre cada vuelta. Y las llamas que saltan es porque ahí está una parte con grasa. Lo que te decía al inicio. Pero tampoco es mucha. Ok, dos minutos más o menos. Vamos con la primera vuelta. Claro que está caliente. Hombre, pues. ¿Qué te crees? Pero vamos bien. Si te fijas, no se ha quemado. Así me la voy a llevar. Sin prisas. Tú dale su tiempo. Y otra cosa que voy a ir haciendo en cada vuelta es girar un poco el carbón. Porque te digo que la propia carne como que lo va apagando un poco. Y no queremos que se vaya asando sobre las partes negras. Muy, muy rudimentario. Muy primitivo. Pero lo que sea de cada quien, la cara externa no se va viendo tan mal. Y no le hagas tanta confianza. Ah, ya déjalo unos cinco minutos. No, te digo. Se puede tostar de más. También me voy dando cuenta de qué tan cocida está al tacto. Esta técnica o criterio muchos lo usan comparando la resistencia que presenta la carne con la que hay en tu mano. Esto sería la carne cruda, el medium rare, medio y bien cocido. Si funciona, si la he usado. Y es muy útil cuando tenemos este tipo de situaciones. Sin una referencia de temperatura, por ejemplo. A este punto, ve nomás el doradito que tiene la carne. Yo creo que ya va a ser una de las últimas vueltas. Esta, pues, es la famosa técnica de asar carne al estilo cavernícola. Ok, ahí la llevamos. Ya está a punto de salir. Pero voy, pues. Ahora o nunca, si no de plano, se nos va a quemar. Así quedó el animalón. Retiro ya el exceso de brasa, ceniza, que tampoco es lo que queremos. Y dejamos descansar unos minutos. Más que nada porque está bien caliente. Obviamente que el cavernícola, o no solamente el cavernícola. Si tú andas en el monte, en el rancho, en la sierra. Pues nadie va a salir con que dame un cuchillito, el tenedor. Quiero que me lo corten como en el restaurante favorito. Claro que no. Esto se hace así. A la vieja escuela, papá. Malo. No está. A ver, naturalmente que va a haber partes. No tenemos control sobre el fuego. Pero fíjate, aquí donde yo le acabo de morder, no está crudo. No está quemado. Con este tipo de cocción, la carne no queda muy suavecita. Y como te decía, ciertamente hay rastros. Hay rastros de ese saborcito de brasa, de carbonizado. Pero malo, malo, la verdad que no está. Y más de uno dirá. Oscar, yo sinceramente paso. No me voy a arriesgar a que un corte de ese calibre me salga mal. O se me queme o quede crudo. Te entiendo. Créeme que te entiendo. Por ello, aquí tengo otro muy bonito. Es un New York o bife de chorizo también grueso. Nada más que este sí lo voy a cortar antes. No que no había cuchillo, güey. Ah, bueno. Es que aquí ya avanzamos en el tiempo. Si no, ¿cómo quieres que lo corte? Quiero que me queden estos filetes máximo de medio centímetro aproximadamente. Esto es por si tú quieres probar el sabor de la carne estilo cavernícola. Pero a la segura. Les estoy poniendo nada más un poquito de sal en grano. A la segura digo porque en un corte así delgadito. Les vas a dar un minuto por lado o dos a lo mucho. Se va a cocer, pero no se va a quemar. O la sacas al punto que tú quieras. Para eso preparé la salsa. Y para eso también estoy picando un poquito de la cebolla tatemada. ¿Cómo te caerían unos tacos primitivos? Les voy a llamar con carne asada sobre las brasas. ¿Qué te parece? Para mí esto ya está listo. Te digo tres minutos en total. Duró un minuto y medio por lado y van para afuera. Retiro también el exceso de ceniza. Pero además qué jugosa y qué suave se corta. Vamos a probar pues. Aquí sí ya de plano no hay comparación con la otra. La carne tiene ese saborcito de que fue cocinada las brasas, pero sigue jugosa. No está quemada, tiene buen sabor. Solo me resta calentar todas las tortillas de maíz o de harina, pero ten en cuenta que esas se queman muy rápido. Hombre, qué chulada. Ahora sí que nada que envidiarle al rancho. Tortilla tostadita calentada sobre las brasas. Agarras tu pedazo de carne que te guste, un poquito de cebolla y naturalmente la salsa de ajo para maximizar el sabor. Tacazo estilo cavernícola. Chulada. La salsa de ajo está deliciosa. Es súper recomendable. Y es... Quedó picosita. Y esta sí que sería la forma en que yo te recomendaría probar esta técnica estilo cavernícola. Porque con un pedazo tan grande de carne, la cocción sí va a estar un poquito arrebatada. Yo lo probé ahorita, ya lo viste, y no estaba malo. Pero hay que aceptar las cosas como son. ¿Qué es más la jiribilla? Es ese gusto, esa sed que todos los amantes de la cocina, de la comida tenemos por probar cosas nuevas, por experimentar a ver qué sabe. Cambio este taquito. Sí que se me antoja echarme otro mínimo, porque está muy bueno ya con la salsa, la cebollita, la tortilla calentada, la brasa. Este sí que es una auténtica joyita, papá. Chulada. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado, al menos interesado esta técnica. No sé si mucho o poco común. Estilo cavernícola para asar carne. Cualquier cosa que me quieras decir, los comentarios, como siempre abajo, están abiertos. Hay más información, links a otros videos y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos pues en el siguiente.